Morena y el PRI han tratado de hacernos creer que en México solamente hay dos opciones. Y eso es totalmente falso. Las mexicanas y los mexicanos tienen una tercera opción. Movimiento Ciudadano es primer lugar en Nuevo León, en Jalisco, en el caso de Nesa, del Estado de México y en Campeche. Samuel García está hoy por hoy en primer lugar de la contienda electoral de acuerdo a diferentes encuestas. El periódico Reforma ha confirmado que esto efectivamente está ocurriendo en Nuevo León. Eliseo Fernández lidera en este momento las preferencias electorales para gobernador en un Estado que, por cierto, siempre ha sido gobernado por el PRI. Ahí está también una encuesta que ha sido pública de áreas consultores que incluso, si ustedes comparan nuestras encuestas, le da aún más puntos de ventaja a Eliseo Fernández que nuestra propia medición interna. Juan Cepeda es el primer lugar en la elección para alcalde de Nezahualcóyotl, superando 4 a 1 al candidato del actual gobierno y 2 a 1 al candidato de Morena. Movimiento Ciudadano rebasó ya a la alianza y disputa la victoria en al menos dos estados del país. La única oportunidad, y lo subrayamos, que tiene México para crear contrapesos en la Cámara de Diputados y para modificar el tablero político nacional es, hoy por hoy, Movimiento Ciudadano. Y esto, compañeros, compañeros, apenas comienza. Muchas gracias a todos por su atención. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Gracias.